Eso sí, trabajar en equipo. Importantísimo. He visto a muchísimas maestras que el día que se han puesto las gafas violeta y han empezado a ver, se han horrorizado. Y entonces quisieran cambiarlo todo de golpe. ¿Y qué pasa? Se quedan solas y golpeadas. Porque entonces van acusando a sus compañeras y compañeros, oye, que esto no, que el lenguaje tiene que ser femenino, que tal, que no has hecho no sé qué. Y los otros, sobre todo los otros, dicen, ¡qué pesada! ¿Por qué me da lecciones? ¡Cállate ya! ¿Entendéis? Y construyen un muro que entonces sí que ya es muy difícil que nada pueda pasar por aquí. Entonces, trabajar en equipo. Es mejor avanzar un metro diez personas que diez metros una persona. Porque esta de los diez metros no tirará del grupo y, en cambio, se quedará sola y puede que se queme, por decirlo en un lenguaje que entendemos fácilmente. Por lo tanto, digamos, sea cual sea tu evolución personal, intenta ajustarte al nivel del grupo y hacer avanzar ese grupo en todo lo que pueda, pero a la velocidad que el propio grupo pueda ir marcando.